En un cuartito gris, visitan a David, la locura y el maniz. Vive en su interior, un mundo de ficción, donde no llega el dolor. ¿Quién tocó su espada? Resiente que la noche se lo llevará. Y bailará, y cantará, no tiene miedo a la suerte. Se vestirá de viejas ilusiones para esperar a la muerte. Ella se acercó, David la desnudó, el destino infurció. Suéltala, David, te dejaré vivir, no es su cuerpo para ti. La muerte enamorada, envidió al destino, deja que me quede aquí. Y bailarán, y cantarán, provocando a la suerte. Se jurarán, amor eternamente, y será suficiente. Se besarán, y llorarán, los amantes rebeldes. Tú no puedes separar, esta unión que durará por siempre. Sé que hay cintas que cumplir, no tengas celos de David. De tener tiempo para mí, me lo sufrido. Ay, mujer, no existas más, eres un mortal solamente. Y David, esperará paciente a su amante, la muerte. Música Málarán, cantarán, chorarán, malarán, cantarán, se amará, se amará. Por rebeldes. Málarán, cantarán, 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 llorará. Por su sueño, su embere. La, 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 la La, 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 la